Mi nombre es Camila, soy de Bolivia, la organización que represento se llama Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Benito y Chiquiquibé. Hoy venimos a representación a dar a conocer lo que está pasando en nuestro territorio, ya que estamos sufriendo bastantes violaciones a nuestros derechos, como las concesiones mineras, que resulta que ahora todo nuestro territorio está con dueños de otras empresas como Chinas, Colombianas, y ahora hoy en día estamos sufriendo con la contaminación del mercurio, más de 30 ppm por millón en la edad reproductiva que se hicieron los estudios a los hermanos Eceja, que es del lado de donde yo vengo también. En Bolivia tenemos 36 naciones de pueblos indígenas y yo vengo de la nación Tacana y resulta que sin hacer minería nosotros ya estamos contaminados. Entonces, ¿qué nos espera con la minería que estemos haciendo? La minería se hacía a pequeña escala que era de artesanal, con batea, pero ahora lo que se ha intensificado son las grandes dragas gigantes que vienen y son día y noche que está fluyendo y eso baja. Y entonces se está contaminando los peces. Nosotros comemos todos los días los peces. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de comer nuestra principal fuente de vida? ¿En qué región de Bolivia tú ves? En el norte del departamento de La Paz. ¿Cuáles son las acciones que han tomado para contrarrestar esos efectos negativos? Hemos denunciado ante las Naciones Unidas, entonces el relator de las sustancias tóxicas, Marcos Orellana, ha bajado a llevar nuestro pedido de que se pueda frenar esto de lo que son las sustancias químicas que es muy, muy, muy letal, porque nuestros hermanos de César ya están en silla de ruedas, y algunos hay hasta abortos de las mujeres. Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? No sabemos quién lo tenemos.